Allá en Autogenario muerto en hospedaje. El Departamento de Investigación Criminal de Guaraz ha iniciado las investigaciones para determinar las causas de la muerte súbita de una persona de sexo masculino, reportado ayer al promediar las 5 de la tarde en el barrio de Belén. Según primeras pesquisas, el ciudadano de aproximadamente 80 años llegó solicitando una habitación en el hospedaje ubicado a escasos metros del Parque Santa Rosa. Se desconoce si estuvo acompañado, por lo que se están revisando los videos de cámaras de videovigilancia de los alrededores. La alerta fue dada por el propietario del establecimiento, quien tuvo que ingresar a la habitación ubicada en el segundo piso, al haberse cumplido con el horario de salida, dándose con la macabra escena. Luego de las diligencias de ley y descarte de la COVID, al promediar las 10 de la noche se procedió al levantamiento del cadáver tras las pesquisas iniciales y diligencias policiales a cargo de la Fiscalía de Turno y personal de la de PIN Crihuaraz. Hasta el momento no hay comunicado oficial de la Policía Nacional. ¡Gracias!